Música Estamos de regreso en Evas Urbanas, pero en este segmento de las confesiones de Adán, hoy vamos a hacer una dinámica diferente. Nos acompaña Mistle Mejía, un joven emprendedor, comunica tus ideas, comunicador y tremendo gestor también. ¿Qué tal Cristiana? ¿Cómo estás? Contento de estar aquí con vos. Contenta también por la historia que nos traes. Entonces, creo que vamos a estar haciendo una mancuerna para que nos estés trayendo estas historias que son realmente lo que vale la pena ver en televisión. ¿Qué vale la pena ver en televisión? Las historias de gente que se ha forjado de una manera increíble y precisamente viendo la revista de Sol a Sol, Consuelo Alvarado, elaboró un reportaje que me dejó, ay, no sé, creyendo en la vida, en Dios y en todas las maravillas de la humanidad, realmente. Estas son las cosas que nos animan. ¿Y cómo llegó este reportaje? Fue a través tuyo. Comentanos de quién estamos hablando. Mira, yo conocí a Wilber a inicios de este año 2015 y fue algo muy importante porque te das cuenta que a nosotros nos quejamos de todo, que nos duele el pelo, que nos duele la pierna, que nos duele los ojos, todo. Pero cuando conoces historias como la de Wilber Mondragón, que es un chaval que fue beneficiario del programa Access, que ha auspiciado por la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua y el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, te das cuenta de que hay personas que quieren conseguir oportunidades y que luchan por ellas. Wilber es un ejemplo de ello porque caminaba 10 kilómetros diario por 5 años para poder lograr sacar su bachillerato y poder sacar un segundo idioma. Él hoy en día es 100% bilingüe, acaba de finalizar recientemente el último nivel del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano y ahora ya está listo para ir a la universidad. Nosotros como Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, yo como Comunica Tu Idea, me comprometo con estas causas porque te das cuenta que hay chavalos que solo necesitan una oportunidad para poder lograr las metas y sueños que tenés en tu vida. Sí, y eso es maravilloso también porque creo que somos de alguna manera parecidas. Hay cierta gente que estamos también, dicho sea de paso en los medios, que estamos con ese radar de captar estas historias para llevarlas a todos ustedes y también para de alguna manera conectarnos, conectarlos con instituciones, organismos que hoy en día por dicha, por gracia de Dios, existen para darle oportunidad. Pero, ¿cómo fue que este joven, Wilber, llegó hacia la puerta de este instituto? Mira, él aplicó en su comunidad que es Zona Transfronteriza con Honduras, la comunidad de Cusmapa, él vive en el Mojón. Cusmapa, sí. Él vive en el Mojón y él aplicó como cualquier joven, se abre anualmente una beca Access para jóvenes de escasos recursos con excelencia académica. Y él aplicó hace varios años y quedó seleccionado. Luego de eso él dice, ok, ya tengo el inglés, pero necesito más oportunidades. Se vino a Managua sin ninguna fortaleza, garantía de que podía haber encontrado algo, pero dichosamente lo encontramos. Él acudió a nosotros como Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano y tuvimos la oportunidad de apoyarlo. Todos los colaboradores del centro están 100% conectados con su historia. Yo lo involucré a un proyecto que se llama Crónica de un Emprendedor que tuvo la oportunidad de estar de la talla con personalidades como Lucía Penedo Bau, Jorge Hurtado de Voz TV, Francia Lamuñoz de Servi Plus, Samuel C.P.I.N.S. Gesa y estar en la misma plataforma por igual contando su historia de emprendimiento como él se levantaba a las 4 de la mañana para poder iniciar su día a día y aprender el idioma inglés y sacar su bachillerato. Hoy en día estamos en otra etapa porque él ya tiene 18 años, ya es momento que inicie la universidad, él quiere estudiar enseñanza del idioma inglés y también quiere estudiar medicina. Entonces le estamos diciendo y estamos diciéndole, ok, vos tenés que identificarte, qué es lo que vos vas a hacer por el resto de estos 5 años. Si sale la oportunidad que él se vaya afuera de Nicaragua y poder regresar con esa nueva experiencia sería fabuloso. Le mandamos desde acá un saludo afectuoso y muchos deseos de que llegues a lo más alto, a donde te propongas. Y para todas las personas realmente que a veces se quejan o ponen excusas para poder aprender un idioma, para poder progresar o ir a la escuela o achirarse, nunca hay excusa si vos tenés verdaderamente la voluntad. Ya ven como este joven, vamos a, hoy hemos visto como este joven cruzó cielo y tierra pues para poder llegar a un nivel mejor, para poder desarrollarse. Así es de que te agradezco muchísimo, Mistle, por habernos traído y compartido esta historia y también, por supuesto, a Consuelo Alvarado de la revista de Sol a Sol por haber compartido esta valiosa historia. Nosotros vamos a dejarla a continuación y esperamos que tengan muy buenas noches. Buenas noches, Mistle. Buenas noches, Cristiana. En San José de Cusmapa, un pequeño pueblito del departamento de Madrid nace el protagonista de una motivadora historia de vida. Él es Wilber, un chavalo ejemplar que ha tomado las oportunidades que Dios ha puesto en su camino y las ha aprovechado al máximo. El día para Wilber empezaba desde muy temprano. A las 3 de la mañana se levantaba para ayudar con los quehaceres de la casa, para luego emprender el camino a la escuela. El camino es muy largo. Después de aproximadamente hora y media de caminata, Wilber llegará al salón de clases. Mi viaje a la escuela comienza por caminar por 15 minutos. Él estaba confiado y decidido en que los estudios son la única forma de forjar un futuro mejor. Por eso participó en el programa ACCESS, un programa financiado por el gobierno de Estados Unidos y ejecutado en Nicaragua por el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Yo decidí integrar el programa por lo que llegó al instituto donde estaba estudiando. Entonces decidí aplicar, al igual que otros compañeros míos aplicaron. Y gracias a Dios me dieron la beca. Con muchísimo esfuerzo, Wilber terminó el programa de sus clases de inglés y sus cursos de secundaria, con mérito extra por su perseverancia. Fue un poco difícil porque las clases empezaban a las 8 y terminaban a las 10. Y ahí tenía que hacer las tareas del instituto. Y gracias a Dios terminé todos mis estudios. Y a pesar de las dificultades que tenía que pasar. ¿Cuáles son esas dificultades? Me levantaba a las 3 de la madrugada, salía a las 6 de la mañana para la escuela. Tenía que caminar 5 kilómetros diarios. Y a veces no me quedaba tiempo para hacer las tareas. Y a veces salía de noche y sin luz. Y era a veces peligroso el camino porque es por montaña que tenía que caminar. Tenía que caminar. Para sus padres, Wilber es un gran orgullo. Ya que ha tomado los sabios consejos que su padre, en medio de sus limitaciones económicas, le ha brindado. Le digo a él que se ponga las pilas porque eso va a ser un futuro para él el día de mañana. Yo, pobre, no puedo apoyarlo en algo para mandarlo a estudiar a otro lugar porque las condiciones no me prestan. Y ya que hay la oportunidad de que lo apoyen a uno, entonces que aproveche todo el tiempo que le doy. Un día armado de valor, de entusiasmo y con sus sueños en la mochila, Wilber decidió dejar San José de Cusmapa y probar suerte en la capital. Yo decidí venir para acá por lo que quería seguir mejorando mi inglés. Y tal vez las ideas que tenía era obtener una beca para estudiar en la universidad aquí en Managua. Ya había venido a Managua antes. Sí, pero por ahí. El Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano ha abierto sus puertas y ha brindado una mano amiga a Wilber en su deseo de superarse y salir adelante. No solo brindándole la oportunidad de aprender el inglés, sino que ahora trabaja con ellos. Se trata de darle la oportunidad a jóvenes de escasos recursos entre 3 y 16 años que estudien en escuelas secundarias públicas entre primer y tercer año de secundaria. Nosotros lo que queríamos era proyectar una historia, contar una historia. Hay también muchas más historias dentro del programa AXS, muchos jóvenes cuyas historias inspiran. Y en el caso de Wilber decidimos tomar la historia de él para hacer el documental, ya que vive dentro de una zona rural muy difícil, de difícil acceso. Y todo eso él lo tenía que pasar para poder ir a la escuela. Entonces eso nos dio a nosotros la inspiración de poder comunicar esta historia a otros jóvenes. La verdad es que debemos de aprovechar las oportunidades, porque las oportunidades solo se presentan una vez en la vida. Y si tenemos la oportunidad hay que aprovecharle todo, sacarle todo y nunca darse por vencido, a pesar de que no tengamos todo lo que debemos, por ejemplo tecnología, luz eléctrica. Si tenemos esos recursos hay que aprovecharlos. El sueño de Wilber es estudiar la carrera de turismo y así utilizar mejor la herramienta que obtuvo aprendiendo el idioma inglés. El sueño de Wilber es estudiar la carrera de turismo y así utilizar mejor la carrera de turismo. El sueño de Wilber es estudiar la carrera de turismo y así utilizar mejor la carrera de turismo.